La celebración especial que nos da es, bueno, primero deciros que Juan Carlos, además de un gran amigo, es el comisario de la exposición que tenéis aquí en la sala, fue el que promotó la idea y hemos desarrollado esta exposición gracias a su selección y a su desarrollo, así que gracias. Y con motivo de la exposición hemos querido tener aquí esta charla porque la exposición no ha sido una exposición casual. El mundo judío en Venezuela, como en muchas partes de Latinoamérica, es muy importante, han habido una contribución importante. Como me dice Juan Carlos, desde 1600 las comunidades judías venezolanas se empezaron a implantar allí y es una historia muy larga que puede contar muy bien la historia del judaísmo universal. En este caso, Juan Carlos nos va a hablar de algunos autores y escritores, artistas que han vivido en Venezuela y como él es escritor, a muchos de ellos los ha conocido personalmente. Así que, de verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias, felicidades por el montaje de la exposición y gracias por esta charla y estaré con nosotros. Gracias. Bueno, pues. No, yo, ¿sí? Es que puedo decir algo. Ah, en el bolito. Bueno, pues. Si no funciona, tenemos que traerse a otro. No, no, si se oye. No, no funciona. Ahora sí. Hola. No, no funciona. Ahora sí. Hola. Sí, hay que pegarse un poquito, ¿no? Voy a acomodarme aquí, a prepararme, a ver si puedo. Ok. Bueno, ya son mis cinco pruebas, ¿no? Así que, bueno, y tres. Yo que el venezolano típico no es. Bueno, el venezolano es donde venezolano, el que llegó, llegó. El que llegó, llegó. Bueno, espero que... ¿Se oye bien, verdad? ¿Se oye? Me lo tengo que componer así como los cantantes de música romántica. Que se mueven los micrófonos pegados a la boca. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Y muchísimas gracias al Centro Sefarad por invitarme a hacer esta conversación que va a ser más bien una especie de recorrido muy veloz por una cosa que quiero comentarles. Fíjense ustedes. Bueno, hoy es un día especial, aparte de lo que dice, de lo que dijo Esther, que es el Día San Juan. Ayer fueron las hogueras. Espero que hayan saltado sus hogueras como correspondientes. ¿Hay un teléfono? Ok. Como es el Día de San Juan, también es el día del patrón de mi ciudad, de Valera. Es el Día de San Juan Bautista, que es el patrón de la ciudad de Valera en Los Andes, en Venezuela. Y la iglesia que tenemos en Valera es una iglesia muy graciosa, porque es una iglesia gótica. Valera es una ciudad que tiene unos 170, 180 años, pero es una ciudad tan pertenciosa que tiene una iglesia gótica. Que, bueno, en algún momento les contaré la historia, que no tiene nada que ver con los judíos, pero es Día de San Juan y hay que celebrarlo. Y aparte, los venezolanos saben que además hoy se conmemoran 202 años de la batalla de Carabobo, que fue el 24 de junio de 1821. 203 años, ¿no? 203, realmente. Pensé que eran dos y que iba a ser un número capicubo, muy apropiado con la cábala, pero es 203, que bueno, ya saben, juegan en 203 que de repente salen. Y quería también comentar una, una, quería hablar, voy a hablar de los venezolanos judíos, de aquí en Venezuela, allá en Venezuela. Y he escogido, como pueden ver en esa imagen, a 13 personalidades, de las cientos o quizá miles de personalidades de ascendencia judía y de nacionalidad venezolana que hemos tenido a lo largo de la historia y que tenemos ahora mismo. Pero quiero comenzar diciendo que los venezolanos judíos generalmente son todos más venezolanos que una arepa. Y entonces ocurre algo muy curioso con eso, que es lo siguiente. Como Venezuela es un país esencialmente, o había sido hasta hace 20 años, un país esencialmente receptor de inmigrantes, es un país que está conformado y que estaba acostumbrado a vivir entre diferentes manifestaciones culturales, diferentes culturas, incluso diferentes idiomas. Nosotros en Venezuela durante muchísimo tiempo recibimos italianos, portugueses, colombianos, armenios y entre húngaros, búlgaros, españoles, por supuesto, a casco porro. Y dentro de esas comunidades, esas nacionalidades que fueron llegando a Venezuela, sobre todo de Europa del Este y de España, llegaron muchísimos, muchísimos judíos. Con lo cual, yo debo confesar que mi infancia, que transcurrió en una pequeña ciudad de los Andes, como es Valera, y es una ciudad de 150.000 habitantes, que para los tamaños de las ciudades en América y en Venezuela, es una ciudad pequeña. Sin embargo, es una ciudad que tiene más habitantes que Salamaca. Es curioso. Nunca fue un motivo de extrañamiento encontrarme con costumbres diferentes a las que yo veía en mi casa. Como yo estudié en Valera, en un colegio, éramos 50 en el aula, en el colegio Salesianos, éramos 50 personas, por ejemplo, y de esas 50, 45 eran hijos de extranjeros o ellos mismos extranjeros. Con lo cual, éramos minoría, los que solo teníamos familiares venezolanos, estábamos en minoría y tiene una consecuencia que a mí me acomplejó muchísimo durante muchos años. En vacaciones, todos mis amigos se iban a ver a los abuelos, a Italia, a España, a Armenia, y yo no iba a ningún lado porque mi abuelo vivía en mi casa. Sí, claro, era una suerte, pero todo el mundo llegaba de sus viajes, vacaciones, y el viaje más lejos que yo hacía era a la ciudad de Coro, que es de donde es mi familia paterna. Mi papá es de Coro y mi abuelo es del estado Falcón, que, por cierto, es, y esto debe tener alguna consecuencia o algún significado, es la zona por donde entraban los judíos, gran parte de los judíos a Venezuela en el siglo XVI a través de Curazao y en el siglo XVII, XVIII. De hecho, el cementerio judío más antiguo de América está en la ciudad de Coro y es patrimonio de la humanidad, porque creo que la historia es que a un señor se le murió la hija, y estaba en Coro, y para no llevársela a Curazao y no enterrarla en un cementerio cristiano, mandó construir un cementerio judío para enterrar a su hija, y entonces a partir de ahí empezaron a enterrar todo, creo que fue a mediados del siglo XIX o así, entonces un cementerio bastante antiguo, o antes, ¿no?, el XVIII creo. Y entonces, esto lo estoy diciendo porque debo confesar, yo confieso aquí y asumo las consecuencias, que hasta que yo no llegué a España en 1997, yo no me había dado cuenta de que muchos de mis amigos eran judíos, yo no me había dado cuenta de que muchas de las personalidades que yo conocía eran judías, porque en Venezuela, en los años en que yo vivía en Venezuela, la religión no tenía ninguna importancia, la religión a la que tú pertenecieras, si eras judío, si eras musulmán, si eras católico, si eras evangélico, si eras incluso Rosa Cruz o de Corín Méndez, eso era problema tuyo, no era problema de nadie más. Y entonces, los que conocen Caracas, por ejemplo, saben que es una ciudad que tiene una configuración muy interesante, porque es una ciudad que es al mismo tiempo cosmopolita y una aldea, al mismo tiempo, cosmopolita porque es una ciudad en la que pudieron llegar todo tipo de personas, tanto del interior del país como desde fuera, instalarse y no crearon guetos, o sea, no hay un gueto judío, ni un gueto de italianos, ni un gueto de portugueses, sino que todo el mundo se mezcló con todo el mundo, digamos geográficamente, y a la larga eso generó que la gente se empezaba a casar entre sí. Salvo, me parece a mí, los chinos y los japoneses, las comunidades nacionales en Caracas no había una gran diferenciación, a pesar de que, por ejemplo, la urbanización San Bernardino es una urbanización que tiene como fama de ser una urbanización de judíos, lo cual no es cierto del todo, porque yo vivía en San Bernardino. Bueno, ahora soy un medio judío, pero en ese entonces todavía no lo era. Es una ciudad en la que yo vivía, la última lugar donde yo vivía en Caracas es cerca del Museo de Bellas Artes, cerca de la estación de Bellas Artes, en una esquina que se llama Colimodio, porque esa es la otra característica de la que le voy a hablar. Desde esa esquina yo vivía en un edificio muy alto, en el edificio Capadares, y vivía en el piso 20, en un piso de 21 pisos, y yo vivía en el piso 20, muy arriba. Y desde allí yo podía ver la sinagoga mayor de Caracas, que está en Plaza Venezuela, cerca de Plaza Venezuela, la mezquita principal de Caracas, y en la iglesia estalesiana, y un templo maronita, que están todos casi pegados. Era increíble ver cómo las culturas y las religiones convivían en ese pequeño territorio, y nadie se metía con nadie, no había ningún problema, porque Caracas es una ciudad que tiene hasta un templo mazónico del siglo XIX, que es una belleza de templo. Y entonces eso hacía que hubiera una gran tolerancia, y ni siquiera tolerancia, es que yo les vuelvo a decir, yo no me di cuenta de que grandes amigos míos, y grandes profesores, y grandes personalidades, eran judíos y algunos practicantes de la religión, o sea, eran de origen judío, de etnia judía, digamos, de la ascendencia judía, y además practicantes, hasta que no llegué a España, y me di cuenta de que en no todos los países, las sociedades funcionan como funcionaban en Caracas en ese entonces, que era una especie de conglomerado de gente que vivía y colaboraba y trabajaba unas con otros, sin preguntarte de dónde venías, ni en qué creías. Bueno, aunque la zona donde yo vivo, en Vanera, como es un pueblo pequeño, siempre te preguntan cuando llegas a casa de un amigo que acabas de conocer, la madre generalmente te pregunta, ¿y usted es hijo de quién? Porque es muy importante saber de quién eres hijo en las sociedades pequeñas. Me pasaba muchísimo en bachillerato, bueno, y en mi casa también me ocurría, llegaba un extraño y me preguntaba, ¿y usted es hijo de quién? Era para ubicarte, ¿no? Eso yo soy el profesor tal. Ah, ok, muy bien. Entonces ya te ubicaban socioeconómicamente y socialmente, ¿no? Bien, Caracas tiene esa característica con Popolita que permitió, por ejemplo, que yo no me diera cuenta de que Amador Bendayán, por ejemplo, que no está aquí en esta foto, porque yo hice este collage y me dolió muchísimo dejar fuera gente, porque dije, bueno, es que no puedo meter a todo el mundo porque si no voy a estar tres horas o cinco o diez horas hablando de todo el mundo. Amador Bendayán era un presentador de televisión muy, muy popular, uno de los más populares de Venezuela y de América, algo así como lo fue después Raúl Velasco, en México, creo, ¿no? Raúl Velasco y Don Francisco en Chile. Tenía esa misma capacidad de atracción y tenía un programa que se llamaba Sábado Sensacional, que era un programa de variedades, una magazine, donde iban cantantes y actores y toda clase de cosas y por ahí pasó todo el mundo, por ahí pasó Queen, por ahí pasó Michael Jackson, por ahí pasó Olivia Newton-John, ¿sabes? Y era como el programa que todo el mundo veía los sábados en la tarde y era una época en la que había pocos canales de televisión, en los años 70, 80, más o menos, que fue cuando comenzó el boom de la televisión, de los canales por cable y todo eso, en Venezuela, en Venezuela, digo. Yo no sabía, o sea, yo no me había dado cuenta de que Amador era un, un, era judío y que Benayán era un apellido judío porque además tengo que contarles que yo nací en una clínica en Valera que se llama la clínica María Edelmira Araujo que no estoy seguro de si era propiedad o él trabajaba allí. Había un doctor, un obstetra que se llamaba el doctor Juncker que fue el que atendió mi parto, el parto de mi madre, no mi parto porque yo no, ese día no parí, me parieron. Este, y él tenía la costumbre sin consultar a las madres de sincucidar a los recién nacidos porque el doctor Juncker era judío y claro, es una medida profiláctica que hay que agradecerle porque este, este libera de muchísimos problemas, ¿no? que pueden ocurrir y yo, yo por supuesto descubrí que estaba casi suicidado inmediatamente pero que era, de dónde venía lo del acostumbre de circuncisión no la conocí yo sino muchísimos años después con lo cual puedo decir, Esther, que yo nací y me suicidaron así que tengo derecho a pedir mi yarmelke respectivo y que me hagan mi barbie que no me lo han hecho todavía. No puede ser, no es justo. Para que usted vea hasta qué punto la cultura judía, las costumbres judías están como ocurrían en Venezuela y la gente no se daba cuenta porque no tenía ninguna importancia si lo hacías así o lo hacías asado. Todo tenía que ver con el médico era el que sabía cómo hacer las cosas. Bueno, pues entonces Amador Bendayán era un actor y un, bueno, fue actor de televisión, de cine y de televisión en los años 40 y 50 y luego tenía este programa y murió más o menos con 70 años me parece a mí. Muy, 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 pero absolutamente querido por todos los televidentes. La verdad que era increíble cómo lo querían a Amador y me acuerdo él era muy chiquitico era del tamaño de esa cámara era prácticamente un enano pero era un señor bajito me diría unos 58 o algo así y se enfermó una vez se puso muy malito y la propia canal de televisión crearon un eslogan un jingle que era Ánimo Amador ¿te acuerdas de Ánimo Amador? Y entonces cada vez que él salía que salía todo esperolado todo enfermo le ponían la canción Ánimo Amador y todo el mundo cantaba Ánimo Amador porque claro ya estaba muy cansado eran muchos años de trabajo pero asimismo en televisión había actrices por ejemplo como Ivonne Atas que después fue alcaldesa de un municipio que era una también es una señora judía y ahora creo que vive en Miami pero ella era una actriz maravillosa o sea ella era una de las grandes tres mujeres una telenovela que pasaron en la en la televisión que fue muy famosa porque eran tres tres la historia de tres muchachas que eran hermanas e Ivonne Atas era una de ellas si no me equivoco ya ven que les estoy contando la presencia de los judíos en la cultura venezolana y en la venezolanidad pero se las estoy cantando de tal manera que se den cuenta de que no estamos hablando de que los judíos llegaron e hicieron esto no eran venezolanos son venezolanos que además eran judíos no es al revés no son judíos que además son venezolanos sino venezolanos que además eran judíos y que son judíos por supuesto que eso ha estado mucho más ahora mismo se entiende muchísimo más y fíjense que era muy curioso esta mañana estaba pensando pero cómo es posible que yo viviera entre judíos que fueran mis profesores mis actores mis médicos y yo no estableciera nunca la relación entre eso y una serie como holocausto en la televisión pasaba una serie que se llamaba holocausto y la historia del holocausto y uno no había yo no decía el link el enlace entre una cosa y otra que en Venezuela es importante porque en Venezuela hay un documental que les recomiendo que está en youtube lo pueden buscar en youtube de un cineasta muy joven bueno joven tiene 40 y pico de años creo que se llama jonathan yakubovich jonathan bakubovich creo que es el que hizo lo de mano de piedra durán él tiene un documental que se llama los barcos de la esperanza en el que cuenta la historia de dos barcos alemanes que zarparon de hamburgo en el año 37 38 si no me equivoco y con destino a cuba y a republica dominicana creo o a puerto rico y no los dejaron entrar llegaron las órdenes desde Alemania al capitán alemán le ordenaron que regresar el barco estaba lleno de judíos los dos barcos venían full de judíos que estaban huyendo de las leyes nazis contra los judíos todavía no había comenzado la segunda guerra mundial pero ya había comenzado la digamos era como la precuela del holocausto de la de la masacre ¿no? ya había campos de concentración y ya estaban encargándose gente no solamente judíos sino también comunistas y gitanos y todos los que no estuvieran de acuerdo ni fueran rubios o arios que es una cosa muy curiosa porque si hay alguien que no es ario para nada es hitler que es un enano absolutamente moreno pero bueno cosas veredes y entonces no los dejaron entrar a Cuba no los dejaron desembarcar en Cuba no los dejaron desembarcar en República Dominicana no los dejaron desembarcar en ningún lado hasta que llegaron a Caracas a la Guaire y a Portocabello ¿no? y según la historia que me han contado y que cuentan los señores es un documental muy bonito los que lo han visto es un documental muy conmovedor Elasar López Contreras que era el presidente en ese momento de la República permitió que los barcos desembarcaran porque la comunidad judía tenía un acceso especial a él porque aparentemente tenía una él estaba muy enamorado de una señora judía con la que no se pudo casar porque le dijeron si te casas con una judía no vas a poder ser presidente y entonces parece que ese matrimonio no pudo consumarse porque o sea no se pudo realizar el matrimonio porque él no se podía casar con una judía bueno en esa época no sé tonterías y gracias a eso a que la comunidad judía que vivía ya en Venezuela que bueno no sé si lo saben en Venezuela hay como las dos ramas ¿no? la cefardí y la kenazi los cefardíes llegaron primero eso me lo contó una de bueno una de las benefactores de este sitio que es el Mercedes Ayón la empresaria y la una señora que acabo que conocí hace muy poco y que es una señora extraordinaria me contó que ella siempre había pensado que los akenazi eran los que habían recibido a los cefardíes cuando llegaron y eso fue cierto lo que pasa es que los cefardíes estaban desde antes desde el siglo XVI XVII y fueron realmente los cefardíes los que recibieron a los akenazi luego cambió la situación pero pero es muy curioso así que hay a este por eso podemos ver en Venezuela apellidos como Yakubovich Petkov este no sé todos los apellidos akenazi de la Europa del Este pero también tenemos Vendajanes y Curieles y este Chuecos y apellidos cefardíes porque porque las dos las dos comunidades llegaron a Venezuela total que esta estos barcos de la esperanza bajaron eran no sé como 800 personas y se instalaron en Venezuela y muchos hicieron carrera e hicieron su familia montaron sus empresas y ayudaron a construir el país este es una una historia muy bonita porque muestra que en Venezuela no hay era un territorio de esperanza perdónenme que me emociono porque hay cosas que que no estaban ocurriendo ahora y que ocurrieran ocurrieran entonces bien pues yo después de haber sido sincocidado en Valera y convertido al judaísmo sin que me sin que me dijeran y me lo contaran viví en Valera durante 17 años hasta que me gradué de bachiller con mis amigos italianos y portugueses ahora mismo estoy pensando si entre ellos había algunos judíos pero no no se me viene a la mente ninguno puede ser que lo hubiera y ni siquiera él lo supiera y llegué a Caracas a estudiar en la Universidad Central a la Escuela de Artes en la Universidad Central y por qué estoy contando esto porque una de las primeras personas cuando yo llegué a la Escuela de Artes a estudiar en la Universidad Central nos hicieron una cosa que se llamaba un curso propedéutico de un curso de un mes era como una antes de comenzar las clases eran como cursos donde nos explicaban de qué iban a tratar todas las materias quiénes eran los profesores entonces en las mañanas teníamos como una especie de charlas con un profesor en particular y en la tarde teníamos este no mentiras en la mañana estábamos como unos como psicólogos que nos hacían jueguecitos de esos que hacen los psicólogos para que la gente sea feliz y en la tarde los profesores nos daban conferencias y charlas para que conociéramos la escuela eso duró como no me acuerdo si duró un mes o tres semanas la primera clase la dieron en la en el aula magna que es un auditorio extraordinario bellísimo construido por diseñado por Carlos Raúl Villanueva en la Universidad Central que saben que es patrimonio de la humanidad y fue una maravilla porque fue la primera clase la dio el rector en ese entonces era una buena persona era Edmundo Chirinos que es un señor que fue muy loco y asesinó a la muchacha terminó terminó preso pero en ese entonces el rector Chirinos era un notable una notable personalidad de la de la de Venezuela y era el rector de la universidad y fue el que dio la primera clase es una pena que el señor se llamara Chirinos como yo porque no todos los Chirinos estamos así de locos bueno a donde yo conozco a mí no me ha pasado eso y nos recibió el orfeón universitario que el orfeón es una maravilla de orfeón con el himno de la universidad precioso total que una de esas charlas una de las que más nos impresionó por lo menos a mí nos la dio ese personaje que está vestido con camisa blanca que es Isaac Chocro Isaac Chocro dramaturgo director de teatro economista por cierto es según pero yo cuento esto pero lo cuento como un chisme porque yo no tengo pruebas ni sé si es cierto parece ser que la señora de la cual estaba enamorado muy enamorado lo encontré era la mamá de Chocro Isaac Chocro que parece que era una señora muy hermosa pero Chocro ya era un señor que quizás nació en el 30 puede ser que en el 85 tuviera ya 65 años o así más o menos 50 y pico no perdón él nos dio una charla y era uno de los profesores que más me marcó a mí fue este señor porque lo primero que nos dijo en la charla era en el auditorio de la facultad de la humanidad que es mucho más pequeño que la facultad que el habla magna pero sigue siendo muy grande tiene como 800 puestos y ahí estamos todos los nuevos del primer semestre de la escuela de artes y Chocro lo primero que dijo es yo no sé qué están haciendo ustedes aquí ustedes están locos esta carrera no sigue para nada váyanse y claro fue alto tiempo para que todo el mundo se quedara y sus clases eran las clases de Isaac Chocro él daba una cosa que se llamaba técnicas de expresión oral y escrita y Isaac ahí en la universidad una cosa que yo me tuve que acostumbrar porque no estaba acostumbrado yo venía del colegio salesiano y de una disciplina muy rígida la relación maestro profesor maestro alumno lo llamábamos Isaac yo no podía entender cómo podías llamar tú a un profesor Isaac por el nombre cuando el nombre es profesor él daba las clases en ese auditorio porque él daba esa clase de expresión oral y escrita él la daba a todos a los cuatro grupos del primer semestre los viernes en la mañana y eran tres horas de nueve de la mañana a doce de la mañana a las doce donde hacíamos cosas extraordinarias pero era una persona muy atrabiliaria y se enfadaba bebiendo agua bueno por lo menos era mi impresión la gente que lo conoció bastante me dice que era un encanto que era un amor de persona lo puedo creer perfectamente pero era un tipo que no aceptaba la mediocridad no le gustaba la mediocridad y un día hizo algo que a mí me parece en ese momento me pareció que Isaac tenía razón pero con los años he pensado que el que tenía razón era el alumno él nos hizo un trabajo nos pidió que lleváramos un diccionario a clase la semana siguiente y a esa clase todo el mundo llegó con su diccionario yo por supuesto pueden imaginar yo venía de los Andes y a mí me decían agáchese y me agachaba yo me llegué con mi diccionario nuevecito para hacer mi tarea como me decía el maestro y entonces él dijo quiero que busquen en el diccionario una palabra que no conozca una palabra la palabra más extraña que encuentre y bueno ahí nos pusimos ahí media hora buscando la palabra más rara y tal y cual todo el mundo empezó a buscar palabras rarísimas y luego había que levantarse y decir cuál era tu palabra y qué significaba y deletrearla un alumno que no recuerdo cómo se llama que era un tipo que yo creo que en ese momento pensé que era tonto pero ahora pienso que era muy sabio te lo juro se levantó y dijo ajá ¿cuál es su palabra? y entonces él dijo mi palabra es leer l-e-e-r bueno no puedo seguir hablando porque Isaac no se lo comió vivo porque empezó a insultarlo ya sabes porque pensó que se estaba burlando de Isaac pero con los años he pensado claro pero qué verbo más difícil puede haber en el mundo sino leer y más raro es el verbo más raro de todos leer claro que sí claro no estaba siguiendo las reglas que estaba pidiendo Isaac pero en el fondo yo he pensado este muchacho tiene razón tenía razón pobrecito lo expulsaron de la clase pero tenía razón él escogió el verbo más raro de todos leer el verbo más raro de todos bueno pero independientemente de eso Isaac Chocron era un extraordinario profesor de verdad que puedo pasar horas contando clases que él daba y el año que nos dio clase estaba inaugurando el teatro nacional la compañía nacional de teatro que habían remodelado restaurado el teatro nacional y él había constituido la compañía nacional de teatro y los primeros meritorios que se llamaban los que estudiaban en la compañía y hacían trabajos de trapoya abrían puertas los tickets y todo ese tipo de cosas los primeros meritorios de la compañía nacional de teatro eran compañeros míos que querían hacer teatro yo te juro que yo quise ir pero me dio me dio andinidad soy demasiado andino para ir a hacer el casting y que hicieran una prueba a ver si quería ser actor no lo hice pero grandes amigos míos si se convirtieron en actores de teatro de la compañía nacional de teatro entre ellas está una actriz que ustedes deben conocer si son venezolanos que se llama Dora Matzone Dora Matzone que ahora vive en Miami si no me equivoco Dora estudió conmigo en la universidad tenemos la misma edad y fue una de las primeras meritorias que es una actriz que a mí me gusta mucho y además yo estudiaba iba a su casa a estudiar así que más respeto por favor que yo estudié como Dora Matzone es como decir que estudiaste con Dora Matzone bachillerato y Isaac hacía cosas extraordinarias y ahora paso a la siguiente persona como llevarnos a ver cosas a ver exposiciones a ver teatro a ver lugares como para hacernos entender que vivíamos en una ciudad llena de arte y una vez nos llevó a el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas donde había una exposición retrospectiva del artista Alejandro Otero y nos llevó a conversar con Alejandro Otero y fue una experiencia extraordinaria estar recibir una visita guiada con Alejandro Otero a la por su obra estaba expuesta toda la obra desde las cafeteras y sus primeros cuadros hasta los coloritmos que fue lo que se convirtieron en las cafeteras que hizo Alejandro Otero eso fue Isaac el que nos llevó y claro quien nos recibió en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Iter que es una de las grandes de los grandes motores culturales de la de la historia cultural de Caracas y de Venezuela ella y su hermana eran dos cerebros extraordinarios como se llamaba su Lía Lía Inver de Coronil y Sofía Inver tiene dos cosas que yo le admiro muchísimo bueno por cierto hay una biografía escrita por Diego Arroyo Gil que se llama Yo la intransigente que creo que se consigue en internet que es una especie de larga entrevista que le hace Diego Arroyo Gil a Sofía Inver y es maravilloso como ella habla sin pelos en la lengua y la inteligencia enorme hizo cosas en su vida con las cuales yo no estoy de acuerdo como por ejemplo ponerle su propio nombre al museo que primero es un acto de soberbia enorme segundo no es un museo es un museo público que no es lo mismo que seas dueño del museo y le pongas tu nombre que el museo no sea tuyo y le pongas tu nombre pero bien no pasa nada los seres humanos no somos así yo pronto llamaré al centro sefarad el centro sefarad Juan Carlos Chirinos Israel claro pero si eres director presidente del museo es que no permitió claro no ella ella conformó el museo por supuesto sin su trabajo el museo no existiría por supuesto porque ella además tenía todos los contactos y conocía a todo el mundo pero igual que pasó con la obra con la ciudad universitaria los recursos salieron del estado por supuesto la ciudad universitaria de Caracas que es un gran museo una gran obra de arte llena de arte por todos lados ustedes lo saben este pudo ser así porque Villanueva conocía a todo el mundo en el mundo del arte y porque había el dinero venezolano de por medio el dinero del estado venezolano Villanueva no puso un duro no tenía que ponerlo además tampoco puso su inteligencia igual que pasó con Sofía Invert tampoco tenía que poner dinero ella era una gran gestora y una gran periodista este que tenía este programa famoso con su segundo marido con Carlos Rangel uno de los grandes intelectuales venezolanos del siglo XX que tiene ese libro maravilloso del buen salvaje al buen revolucionario que hay que leerlo todos los días para comprender quiénes somos y este programa también es un programa extraordinario porque por ese programa pasaron prácticamente todos los grandes políticos y los grandes intelectuales venezolanos y toda persona que pasaba por Venezuela era entrevistado por ellos incluido Kissinger si no me equivoco hay una entrevista con Kissinger cuando Kissinger fue a Venezuela y esto esto es lo que quería decir que una cosa que me sorprende de Sofía Invert que tenía que haberse de una mujer yo no hablé con ella nunca una mujer extraordinariamente atrayente y carismática porque estuvo casada con Guillermo Meneses nada más y nada menos el grandísimo Guillermo Meneses que es uno de los narradores fundamentales de la literatura venezolana del siglo de la primera mitad del siglo XX y luego estuvo casada con Carlos Rangel que era otro sabio así que esta señora tenía que ser absolutamente fascinante conversar con ella bueno el libro que les estoy diciendo de Diego Arroyo es una muestra de ello ustedes lo leen y se dan cuenta de que yo soy de la idea ya a estas alturas de mi vida de que los seres humanos no son absolutamente buenos ni absolutamente malos ni hacen todo bien ni hacen todo mal cometen errores y al final como dice Plutarco para poder calibrar una vida como hacen los egipcios cuando mueren tiene que acabar la vida y ahí es cuando haces las restas y las sumas y desde luego en el caso de Sofía Inver es mucho más lo positivo es mucho más el aporte que dio que los errores humanos que cometió en su vida yo no tuve ninguna relación personal con ella y le agradezco profundamente como andino que llegaba de una ciudad absolutamente ignorante donde ni siquiera hay una biblioteca hoy en día sigue Valera sin tener una biblioteca pública de verdad cosa que me duele mucho llegué a Caracas y me encontré con el Museo de Arte Contemporáneo que era un museo en el que tú podías entrar a la hora que te dieran la gana las veces que te dieran la gana porque era un museo que era gratis y era una maravilla entrar a ese museo a mí me encantaba entrar a ese museo por la parte de delante que bajaba una carita y por fuera que después entrabas y salías por un lado y por otro y ahí te encontrabas por supuesto con los picones de Picasso que es una gran colección un gran hallazgo con una escultura de Duchamp que se llama no me acuerdo pero es una cabeza que está jugando ajedrez que es maravillosa con los boteros que están ahí con el gato famoso gato de botero que es un gato que queremos muchísimo con obras que si no hubiera no las hubiera adquirido el Museo de Arte Contemporáneo una persona sin recursos como yo no hubiera podido nunca ver arte contemporáneo que estuviera allí en ese momento yo recuerdo que nosotros vimos una exposición de los años 80 de Robert Rauschenberg que estaba absolutamente de moda en ese momento y era una exposición extraordinaria la retrospectiva que le hicieron a Alejandro Otero y la retrospectiva que le hicieron después a Villanueva su retrospectiva que yo nunca voy a olvidar porque se aprende muchísimo en eso y eso se le debe a la señora Inver que llegó pequeña a Venezuela con su hermana y que bueno como lo decía ella yo la intransigente a mí me encanta en YouTube buscar entrevistas que ella le hace a Rómulo Betancur o a Luis Herrera Campis y ver como y las vuelvo a ver porque me encanta ver como pelean como les lleva la contraria como los interrumpe como pero claro está hablando los interrumpe alguien que sabe lo que está preguntando no es un periodista que ocurre me ha ocurrido a mí no sé si te ha ocurrido a ti Esther no pocas veces cuando presento un libro un periodista me entrevista y no me está escuchando me hace una pregunta y no me está escuchando está mirando cuando va a ser la siguiente pregunta y entonces cuando uno va hablando el periodista y dense encuesta de esto cuando oiga en radio te dice mira y tú ¿cómo fue que perdiste la pierna? no bueno yo estaba caminando por un bosque y tal y el periodista te dice ajá cuando empieza a hacer ajá es que no está escuchando está pendiente de que termines de hablar para hacer toda la pregunta y eso es una cosa súper incómoda y súper que revela además la bisoñería la bisoñez del periodista que no es como estos grandes periodistas como Sofía Iber que cuando hace una pregunta la respuesta le generaba otra pregunta y entonces es muy interesante ver esa conversación bueno yo tenía les confieso que yo tenía aquí en el teléfono una guía para ir leyendo vida de cada personaje pero aquí no hay cobertura y no puedo y no puedo pagar el archivo menos mal que lo tengo aquí apuntado no bueno no sé pero no importa no importa lo que no sé es cuánto tiempo llevo y solamente he hablado de dos personas imagínate tú voy bien este a la a la izquierda fíjate a la izquierda sí a la izquierda de Sancho Crom hay un personaje que yo conocí muchísimo antes que la que a cualquier otro judío y lo conocimos todas las personas que es Ilan Chester está el cantante Ilan Chester allí que es un cantante de que pertenece a una ola a una new wave una nueva ola de música popular venezolana liderada por él entre otros por Jordano Di Marzo por Frank Quintero incluso por el pobre Colina que era que falconiano y que fue el que peor le fue y Ilan Chester lo puse aquí porque Ilan Chester es el autor de una canción que es un himno en Caracas que es el Cerro de la Vila una canción que yo tenía 15 años cuando salió la canción y la bailábamos en la fiesta como si fuéramos caraqueños y estábamos en los Andes donde las montañas son más altas que la Vila por supuesto y a nosotros nos parecía que era maravilloso estar con cantar canciones de Ilan Chester y además por ejemplo Ilan Chester es el autor del tema principal de una película que para mí fue cuando llegué a la escuela de arte una película que me marcó muchísimo que es una película de Mauricio Ballenstein que se llama Ballenstein ya ven el apellido macho y hembra es una película con Orlando Laneta y Elba Escobar esta película yo la vi muchísimas veces aparte porque tenía que hacer un trabajo sobre ella sino también porque nos sorprendió muchísimo esa película nos gustó muchísimo y el final de esa película es con una canción de Ilan Chester que se llama Es verdad los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan se acuerdan que es una canción romántica extraordinaria yo todavía estaba en Valera cuando ya tenía mis primeros contactos con los judíos aparte de la circuncisión Amador Bendayán y Ilan Chester la que está debajo de él es una política venezolana ahora octogenaria que se llama Paulina Gamus Paulina Gamus fue una diputada muy popular en los años 80 y 90 y además no solamente fue trabajó en la policía en la dirección penal criminalística sino que además fue ministra de cultura fue presidenta de la Consejo Nacional de Cultura a ella se debe un poco el empuje de la cultura en Venezuela luego de ella entró José Antonio Abreu por cierto de Valera también José Antonio Abreu y este bueno nada siguió dirigiendo los destinos culturales pero a Paulino Gamus se le debe eso y yo no he tenido nunca ninguna relación con Paulina Gamus algo la que podía ver en las noticias de televisión cuando lo escuchaba hablar pero me parece que es importante marcar la presencia de una de los judíos en la política venezolana ya les dije que Ivonne Atas la actriz también se convirtió en política sobre Isaac Chocón estaba un señor extraordinario que no era judío pero que de apellido sefardí que es Nicolás Curiel Nicolás Curiel es el papá de todos los dramaturgos y directores de teatro contemporáneos el papá de Cabrujas seguro como mínimo Nicolás era falconiano pertenecía a la familia de los Curiel por supuesto y comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela se aburrió porque lo suyo era el teatro y empezó a estudiar empezó a hacer teatro y empezó a hacer teatro universitario y es uno de los ya existía el teatro universitario pero digamos que cuando uno dice Nicolás Curiel inevitablemente tiene que pensar en el teatro universitario en el TU de la Universidad Central de Venezuela que viajó por todo el mundo con obras que él mismo escribía y diseñaba en uno de sus montajes más más famosos es un montaje que se llama Joe Bertolt Breck y ese montaje lo llevaron por todo el mundo Nicolás fue profesor mío en la escuela de artes también o sea tenía otro profesor judío y sin saberlo y él tampoco lo sabría tampoco Nicolás y Nicolás llegó a clase el primer día con unas fotocopias que venían eran fotocopias que eran cien preguntas él daba teatro clásico hasta el teatro medieval de la iglesia a la edad media en un semestre imagínate que locura y Nicolás este nos entregó esas fotocopias con cien preguntas sobre teatro cosas de teatro que es un escenario que es un un colifeo etcétera cien preguntas y él dijo mire yo no voy a dar clase aquí no les voy a explicar nada de eso ustedes cogen esas preguntas se van a la biblioteca lo investigan y me las contestan y me lo entregan al final del semestre y esa va a ser la evaluación esa es toda la evaluación y a continuación Nicolás pasó un semestre recitando teatro que era que es como se aprende teatro él decía hoy de qué de qué tenía que hablar hoy no Nicolás tienes que hablar del teatro viejo y de la orestíada ah la orestíada y empezaba a decir cada parlamento de cada personaje y los actuaba era maravilloso por supuesto además llegas con 17 años allí te encuentras con un señor absolutamente enloquecido que pega unos lecos de teatro griego y bueno quedas encantado con ello a mí me llamaba debo decirlo el ratón de biblioteca porque yo era el único que iba a la biblioteca a investigar porque resulta que esas preguntas eran las mismas siempre todos los semestres entonces la gente lo que hacía era pedir las preguntas prestadas las respuestas prestadas y a mí no me pareció bueno primero no lo supe pero cuando lo supe dije no me parece correcto me parece que para aprender tengo que hacerlo yo mismo entonces yo ya lo hacía bueno otra gente lo hacía también pero entonces me decía aquí está el ratón de biblioteca y yo bueno usted mandó a hacer eso y dios qué gocho es que los gochos son muy gochos nos cuesta aprender cómo viven los caraqueños en País Portátil la novela de Adriana González León que es valerano hay una escena que se burla de los valeranos de la gente de los gochos que es que el gocho que es Andrés Barazarte va a una fiesta y va con el pantalón roto porque no tiene cómo coserlo entonces tiene el pantalón por detrás lo tiene roto y entonces la gente se ríe y dice el andino tiene el culo roto y era muy divertida la escena pero yo estoy seguro que eso le ocurrió a Adriano cuando llegó a Caracas cuando era un campuruso valerano que llegó a Caracas bueno entonces Nicolás Nicolás fue un gran maestro murió el año pasado hace dos años creo yo fue un gran maestro de maestros y un gran maestro de actores y de actrices Héctor Majestón creo que pasó por ahí Hernando Urraneta este ¿cómo se llama? a que yo lo conocí que me encantaba se me olvidó el nombre que era un actor delgado y alto me acordaré y Cabruja por supuesto comenzó a hacer teatro en el teatro universitario y montó una cosa que se llamaba El extraño viaje de Simón el Malo esa es la primera obra de teatro de Cabruja que la montó en el teatro universitario y la montó en Nicolás yo tuve la suerte enormísima una de mis compañeras de la universidad de la escuela de arte era Diana Duque la soprano grandísima amiga mía y ella pertenecía a una a una compañía de ópera bufa o de ópera y de zarzuela que se llamaba la compañía de doña Francisca Cavaler Paquita Cavaler que era la esposa del señor Agustín Lisbona de la señora Lisbona distribuidor de libros en Venezuela y de la revista Ola por cierto y yo como yo era como el más venjamín de todos a mí me ponían a hacer un trabajo de tramoya yo levantaba cuerdas y hacía cosas así encendía luces apagaba luces y todo lo que un obrero de teatro tiene que hacer pero con los pasados de los años ellos decidieron montar una ópera extraordinaria una ópera bufa que me encanta que es la selva padrona de Giovanni Bartí Bautista Pergoles que es una pieza extraordinaria que dura unos 40 minutos que está compuesta por un barítono que es el dueño de la casa una soprano que es la sirvienta la selva serpina huerto y un mimo y el mimo era se llama despone el mimo en la ópera no canta solo es un mimo hace mímica y a mí me dieron el papel de mimo porque no cantaba pero con la suerte la que eso era en la compañía de Francisco Caballero pero también lo hacíamos con la esposa de Nicolás que era Lucía Guitlis una chilena que era soprano y profesora de canto en la escuela en la Juan José Landaeta este ella bueno una vez que estábamos ensayando la pieza yo realmente casi no hacía nada porque yo tenía que esperar los momentos en que el mimo tenía que hacer cosas de mimo ellos ensayaban las canciones y eso todas las partichelas llegó Nicolás y resulta que Nicolás en los años 60 había montado la selva padrona y él había hecho de mimo y Nicolás me dijo a mí les juro que no me acuerdo que fue lo que me dijo pero me dio tres indicaciones que me hicieron entender lo que tenía que hacer yo en el escenario pues Nicolás ¿qué hago? si yo tengo que estar todo el tiempo quieto no, no, no entonces me dijo tienes que hacer esto y esto y ya con eso fue suficiente maravilloso siempre recibir las lecciones de los maestros a la izquierda de Nicolás está uno de los grandes músicos del siglo del final del siglo XIX y principios del XX que es Reynaldo Han un compositor músico director que no fue de la ópera de París en su último cargo venezolano nació en Venezuela pero es verdad que Reynaldo Han se fue muy pequeño de Venezuela sin embargo según he leído él seguía recordando con mucho cariño sus orígenes venezolanos y de hecho comía arepas y todo pongo a Reynaldo Han porque una de las primeras obras de teatro que yo vi en la escuela en la escuela teníamos una suerte como éramos estudiantes de la escuela de arte nosotros teníamos derecho a entrar a todas las obras de teatro y a todas las óperas y a todo gratis menos el cine mostrábamos el carnet y siempre nos dejaban entrar o sea nos decían experiencia hasta el final y si quedan puestos pueden entrar y una de las primeras obras que yo vi fue una obra de teatro de Ibsen Martínez que se llama Reynaldo que es la historia de Reynaldo Han y su amante Marcel Proust amante y amigo ellos fueron amantes cuando se conocieron durante dos años Marcel Proust y Reynaldo Han de hecho Marcel Proust le dedicó unos cuentos a Reynaldo Han y Reynaldo Han le dedicó unas canciones muy bonitas por cierto a Cloris está dedicado a Marcel Proust luego no sé por razones habrán terminado y habrán dejado se habrán dejado el uno del otro pero con los años se hicieron muy amigos y de hecho de las pocas personas que estuvieron con Marcel Proust en su muerte fue Reynaldo Han que vivió hasta el año 47 más o menos las dos siguientes que están al lado de Nicolás a la derecha la que está más cerca es Jacqueline Goldberg y la que está un poco más lejos es Blanca Estreponi son dos poetas venezolanas de hecho Blanca en realidad es argentina pero Blanca vivió 30 años en Venezuela y su poesía es una poesía que está muy relacionada con Venezuela de hecho a la entrada de esta exposición de Vasco de Cinetar en el texto que está en uno de los textos al principio al lado de la biografía de Vasco hay un texto y tiene abajo un poema es un poema de Blanca Estreponi es un poema donde Blanca dice que sus amigos que están en Venezuela están sufriendo y están muy lejos porque ella se fue a vivir a Buenos Aires por supuesto y siguió su carrera bueno abajo tenemos debajo de Sofía Inver está una de las grandes escritoras venezolanas que es Elisa Lerner Elisa Lerner es una escritora aparte de que es una de las fundadoras del grupo Sardio junto con Salvador Garmendia Guillermo Sucre y Anelma González León es una enorme dramaturga que tiene una obra que es muy muy famosa muy popular Vida con mamá en los años 80 si no me equivoco en los 70 y también es novelista y también es ensayista ella es una grandísima ensayista una ensayista súper aguda si me da tiempo voy a leer algo lo traje aquí lo había traído algo que dice José Balsa de Elisa Lerner sobre la escritura de Elisa Lerner y Elisa sigue afortunadamente entre nosotros y sigue escribiendo sigue activa brillante por supuesto como siempre y muy muy aguda es una de las grandes porque ella hizo trabajo de ensayo hizo trabajo de dramaturgia hizo trabajo de periodismo y también ha hecho trabajo de novela está haciendo novela es decir que ha tocado los géneros varios géneros al lado de 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 Elisa está Margot Benazerraf una foto de joven de la escena que acaba de fallecer hace dos semanas creo dos o tres semanas que es bueno casi todo el mundo lo sabe es una de sus dos grandes películas que son Araya Reverón y Araya en ese orden son dos películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida porque son unas obras maestras una joya del cine y aparte de su éxito el éxito que tuvo con Araya una cosa que le debemos a ella es la creación de la Cinemateca Nacional ella fíjense que los venezolanos incluidos también los judíos venezolanos traen cosas a Venezuela porque salen fuera a estudiar conocen gente y cuando ya tienen todos los contactos regresan a Venezuela y gracias a los contactos que tenía Margot Benazerraf con la con la Cinemateca Francesa pudo poner en funcionamiento y saber cómo poner en funcionamiento la Cinemateca Nacional esto siempre alrededor de esto siempre hay una persona que casi nunca se nombra que es la señora Mara Teresa Castillo que vivió ciento y pico de años y además era un un terremoto de ideas y de actividad de gerencia cultural y siempre supongo yo tengo la impresión de que siempre cuando uno habla de una cosa de esta detrás puede estar involucrada Mara Teresa Castillo y desde luego Miguel Otero Silva y el Nacional no comenté cuando estaba hablando arriba de Blanca Streponi que está en la Jacqueline Goldberg es una poeta de mi generación que yo la he admirado desde siempre porque cuando yo tenía veinte años y estaba como empezando a escribir ya Jacqueline era famosa en Venezuela ya había escrito su primer libro que es su primer libro se llama Luba y es la historia de su abuela ellos son no me acuerdo de qué país son pero son Jacqueline Goldberg y este estuve hablando hace rato con un señor que vino canadiense creo que sobre un libro de ella que pueden encontrar en internet lo pueden bajar se llama Nosotros los salvados es un libro extraordinariamente conmovedor un poemario que no está ella lo dice yo no escribí este libro porque realmente no lo escribió ella ella lo confeccionó vamos a decirlo así ella es la demiurga del libro porque el libro está hecho con retazos de testimonios de sobrevivientes del holocausto que viven en Venezuela y entonces cada uno ella los entrevistó o no sé sacó sus testimonios y los convirtió en poemas ni siquiera describió nada lo que hizo fue trocear las frases y ponerlas en forma de poema y es conmovedor y ya voy Jacqueline Jacqueline lo hizo me quedan me quedan aquí por hablar arriba al lado de Blanca Estrepone estaba Maruf Benacerraf venezolano siempre dijo que era venezolano que vivía siempre fuera y que le gustaba ser venezolano premio Nobel de Medicina que además es primo de Margot Benacerraf uno de los fundadores del Banco Unión debajo al lado de Margot Benacerraf está otra gran poeta y gran escritora que es Sonia Chocron y Sonia no sé si es familia de Isaac Chocron ahora no le he preguntado nunca y tiene un libro uno de sus libros más que a mí me más me gusta se llama Toledana y ella es Cepardí ella es digamos de este cuadro creo que la única Cepardí es Sonia y Sonia tiene ah Isaac Chocron por supuesto y exacto sí bueno pero Sonia tiene este libro Toledana y es un poemario sobre digamos que ocurre en Toledo que rescata el espíritu Cepardí de Toledo y por eso se llama Toledana de verdad que les recomiendo ese libro es maravilloso además que es una escritora yo traje aquí un libro de cuentos de ella porque quería mostrarlo se llama la Virgen del Baño Turco porque no encontré más libros de los que están de ella que línea blanca pero es por desorden de mi biblioteca no es porque no los tengo deben estar en algún lugar de mi biblioteca pero no los encontré y quiero cerrar por supuesto con mi maestro con mi querido amigo con mi querido este volcán de ideas que es Vasco y Sinetar que está encima de Margot y de Sonia Margot digo Vasco es si ustedes lo conocen un terremoto con Vasco no se puede estar uno quieto cinco minutos porque siempre tiene una idea maravillosa pero no para él sino para uno tienes que hacer esto tienes que hacer este proyecto entonces a la media hora tienes diez proyectos apuntados para que Vasco te ha dado ideas para que las hagas él fue mi jefe en el Museo Alejandro Otero él era el director y es un fotógrafo extraordinario hay tres grandes fotógrafos escritores a mi modo de ver en América por edad el primero es Vasco Sinetar que es un grandísimo fotógrafo de escritores el otro gran fotógrafo de escritores es Daniel Morsinsky el argentino que vivía en París y ahora vive en Portugal si no me equivoco amadísimo Morsinsky y en tercer lugar está nuestra querida Lisbeth Salas que es la más joven y también es una fotógrafa de escritores extraordinario y yo siempre digo que el escritor que no tenga una foto de cada uno de ellos es como si no existiera en el mundo literario porque de verdad si te hace una foto Vasco una foto Daniel o una foto Lisbeth empiezas como a tener entidad y la gente empieza como a hacerte caso porque te hicieron una foto ellos y eso es maravilloso me extendí muchísimo ¿verdad? ¿qué horas son? ¿las 7? ¿las 6? ah ¿las 7 en punto? wow pero qué rápido soy no sé si alguien quiere preguntar o si cerramos ya Esther o qué o algún comentario sí 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 no no hay un montón de gente que se me queda afuera o sea hay un montón un montonazo de gente que se me queda afuera porque son cientos es que la comunidad judía en Venezuela es tan importante como la comunidad italiana y como la comunidad española es decir han contribuido a la construcción del país han hecho hay un compositor maravilloso que se llama Gerardo Gerulevix que me parece que también es judío descendiente de polacos que ha hecho hace unas piezas venezolanas extraordinarias no hay que nombrar a todo el mundo y de verdad lo siento si dejé a alguien por fuera y los médicos yo quería hacer una especie de recorrido vital y contarles más o menos cómo yo me he encontrado con los judíos en mi vida en Venezuela sin darme cuenta de que eran judíos de hecho viví en San Bernardino y yo creo que esto me pasó a mí por una cuestión de destino el momento en que me circuncidaron me dijeron vas a conocer a todos los judíos de Venezuela y bueno eso fue lo que pasó y bueno nada más si quieren preguntaros con una cosa si no lo dejamos hasta aquí ¿está bien? gracias muy amables gracias 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 gracias